Seguro al fondo porque no lo veo Nada más perdido lo encuentro en my song Llegas al masoquista con cuentos de dolor Tú viniste a verme ellos pensándoselo Hermano, conoces mi club, somos legión Damas y caballeros reculan tantos Cómo duele el sonido sin tapón Yo piso un corcho y me emborracho Me hace gracia la expresión Real rap, pura hiperbatón No cojea buscando el estilo, es corredor Futuros distópicos Llegaron los fantasmas y no es ilusión Me negaba el saludo solo por decírselo tron Estuve en la masomanía que haya tú El amigo inoportuno que murió Y ellos en su plano mundos para todos Dibujos abstractos, motos, inyección Sobredosis de Transilium Sogas pa' las venas más frías Y cuando termina el drama empieza la comedia Y se consiente es lo que espera O quizá no, mil oportunidades Camino al mismo destino Vueltas a la paradoja y el día dormido Vivo en Cabax, Catatonia Eso todo lo imagino El nota simbata, pierde todo el sentido Hoy el amor mata Y Cupido solo es un hijo de puta Sádico, te quiero como me quiere Y parece que esto es más sencillo Por el culo ni el bigote un lagostino Sutil el tacto, cariño, si lo pienso A alguien se lo digo Bro, el niño el vertedero Vive del escombro y lo podrio Fermento orgánico y olor nauseabundo Vacío, si tu calor me da frío Mejor solo Más clavos y acostumbrarme a otro olor Cuestión de tiempo Huesos de fariseo Vellejos que sueñan cocíos Quise montar esa moto Pero yo no la necesito Todo miedo en tu pensamiento Paso, no miro Doblo la esquina en el número uno Fue buen amor vendido El resto protocolo y ejercicio Mastra de bajar el vacilón Agotar plástico Hasta aquí déjalo, me piro Vas robando la energía, puto Yo ya no te llamo Si entro por ahí Te falta tiempo y lo siento No me sobra hasta luego Ayer volvió a llamar desde su sueño Diciendo que mejor, pero Mira, espera, al bordelador te veo También sorrío si quiero Si me levanto, jodío, dame tiempo Cara de subnormal y molesto Ya un momento, he dicho Claquetación vas entendiendo Vivir es aprender a pasar tiempo Vuelo en verso, seguir sin un narcótico No hay maestro Y apestan los pocos puntos Demasiado buenos Letra de Dios, melenudos, instrumentos Atento a la situación, piloto automático La caja negra te delata Mi rap dilata Y es nanotecnología El aparato lógico La mentira que sustenta Nada más detrás de la luz Guerra solo internas Ya, man, ya